El director de INVIAS en el Departamento de Córdoba se refirió a las obras ejecutadas este año, las cuales llegaron a un 80% con recursos del año 2011. Los convenios de los recursos de 2011 apenas se van a iniciar con las interventorías. La ejecución del año 2012 de la red terciaria se ha hecho con recursos que eran del 2011, que vinieron este año a mediados de junio. Esa ejecución está en estos momentos en el orden del 80-90%. Ya se están implementando actualmente los convenios de los recursos de 2012 que ya están llegando a las cuentas de las alcaldías. Igualmente estamos a la espera de las instrucciones de planta central para iniciar los procesos para las interventorías de los convenios de 2012. INVIAS dio a conocer que ya tienen la orden para dar inicio al arreglo de las vías Lórica-San Antero-Coveñas. En los próximos días la obra será socializada con los alcaldes de estos municipios. En la obra se invertirán 15.600 millones de pesos, los cuales según el director de INVIAS no alcanzarán para la culminación completa de estos trabajos. En cuanto a las obras, la vía Lórica-Coveña, que es una vía emblemática por la connotación turística que tiene, les puedo informar a todos sus oyentes y televidentes que ya la orden de inicio de las obras se dio la semana pasada. El viernes a las 10 de la mañana en el porvenir vamos a tener una socialización de los trabajos conjuntamente con los alcaldes de Coveñas y San Antero y vamos a tener la presencia del interventor, del contratista y del que le está hablando. Ahí se va a explicarle a la comunidad que ha sido muy, ha estado muy pendiente del tema, cuál es el alcance de los mismos, porque son 15.600 millones de pesos que para todos desconocidos, que en el estado que está la vía no alcanza para repararla totalmente. Pese a que la obra está aprobada para que se empiece a ejecutar desde ya, los trabajos solo iniciarán en el mes de enero de 2013 para no congestionar la movilidad de los turistas en esta fecha del año. Se estima que esos trabajos duren todo el año 2013. Esa obra, si se quiere, ya se está implementando los campamentos del contratista, del interventor. No es fácil arrancar en época navidad, ustedes saben, porque crearle más trauma a la movilidad es más problema para el viajante que viene para esta época. Creo que hemos decidido arrancar el 2 de enero. ¿Y te envidiarán cuándo? Esa obra está para seis meses inicialmente, pero como yo sé que iba a haber unos adicionales porque la vía lo amerita, estamos hablando casi todo el año 2013. ¿Cuántos kilómetros? La vía, el contrato está para la vía Lorica-Coveña-Tolú-Tolubiejo y Lorica-Chinú, que eso suma más de 100 kilómetros. Pero nosotros vamos a darle énfasis al tramo San Antero-Coveña, que es el que está en más estado crítico.